Los padres de familia de la Escuela Secundaria Tadomino Palacios de esta localidad marcharon de la Colonia 5 de Febrero al Parque Central Miguel Hidalgo en apoyo al movimiento magisterial al cumplirse 107 días de paro indefinido en Chiapas. En Tapachula, los padres de familia realizaron un mitin en las afueras de la Presidencia Municipal y dieron a conocer que no abrirán la escuela y tampoco se permitirá que inicie el ciclo escolar 2016-2017. Alejandro Victorio Marroquín, padre de familia de esta institución, Los tutores están convencidos que la reforma educativa nos obligará a pagar los útiles escolares y los uniformes. Tenemos un acuerdo el día 12 de agosto, en donde más de 470 padres de familia ratificamos el apoyo a la lucha sindical de los maestros de tan aprendido en el gobierno nacional y estatal. Que nos vimos violentados por el director, el maestro Gilberto, y eso ha provocado la reacción de los padres de familia conscientes que no vamos a permitir que personas como ese director, que son parte de una estrategia del gobierno estatal, municipal, que no vamos a permitir que quieran llegar a los útiles a abrir por el pretexto que habla de la educación. ¿Hoy cuál es la postura entonces de ustedes? ¿Que no haya clases hasta ahora? La postura es seguir apoyando al magisterio en su lucha contra la agregación de la reforma educativa. Los padres de familia de Telomiro Palacio están convencidos de que la reforma educativa trae aplicaciones, trae aplicaciones en donde nos vamos a hacer responsables de los gastos. Humigándonos y vamos a morir como ratas, porque ya todo el país de Chiapas ya está vendido. ¡Levanten la cara! ¡Levanten mucho la cara! ¡Para que podamos pelear nuestro! Por lo que han decidido cerrar la institución con el respaldo de cerca de 500 padres de familia que están respaldando a los maestros. Victorio Marraquina aseguró que tiene identificado a las personas que están tratando de abrir las escuelas. Los padres de familia indicaron que continuarán con acciones de protesta en apoyo al magisterio al tiempo de informar que viajarán a la capital del estado, Dusla Gutiérrez, para hablar con las autoridades correspondientes para exigir la destitución del director de Telomiro Palacio. ¡Gracias!